¿Qué tal hermosa gente bonita de YouTube? Espero que todos se encuentren más que bien Bienvenidos a una receta más de cocina, amigas y amigos ¡Yay! ¡Mamma mía! ¡Pero lo vino mamma mía! Estoy tan contento, estoy súper feliz Ya no trae lo grande mi mostacho ¿Verdad que lo tengo muy grande? Es porque mi loción de bergamota me ha funcionado muy bien Y me da tantos resultados que siempre la llevo guardada acá atrás en la... ¡Oh! En la bolsa del pantalón, amigas y amigos Esta sección de bergamota me ha dado buenos resultados ¡Ay! ¡Chequen mi mostacho! ¿Eh? Y bueno, sin más que agregar Espero que estén listos y vamos a la cocina ¡Mmm! ¡Mmm! Y bueno, amigos y amigos El platillo que prepararemos es un postre que nos va a quedar ¡Mamma mía! ¡Riquísimo! ¡Delicioso! ¡Mamma mía! Y para ello les voy a enseñar los ingredientes que vamos a ocupar, amigos Vamos a ocupar pan ¡Mmm! ¡Mmm! Y vamos a ocupar cajeta ¡Mmm! Y también vamos a ocupar un plátano Para que agarren y tomen lista de lo que vamos a necesitar ¡Mmm! Y bueno, pasemos ahora al procedimiento. Así que, ¡empecemos! Y ahora, el procedimiento. Vamos a proceder a colocar la cajeta, a sacarla. Voy a sacarle la cajeta y se la voy a echar al pan. De esta manera. ¡Ay, sí! Pero miren nada más, ¡qué rico! Y después, vamos a partir el plátano en rodajitas y se la vamos a meter. Así es, amigas y amigos. Vamos a meter el plátano entre la cajeta. ¿Saben de lo que hablo? Pues lo vamos poniendo de esta manera. Así. Producción, métanme más plátano, por favor, producción. ¡Diablos! Gracias, qué amable. A esos de producción siempre tan amables. Claro. Gracias, muchachos. Y bueno, vamos metiendo el plátano entre la cajeta de esta manera, amigas y amigos. ¡Ay, chéquenle nada más! Y ahora vamos a terminar. Vamos a terminar cerrando nuestro postre, nuestro plátano, con la otra mitad del pan, amigos. Este es un postre que nos va a quedar riquísimo. Y lo cerramos de esta manera, haciendo un sándwich. Así, un postre sencillito y rápido, amigas y amigos. Y ahora vamos a pasar a probarlo. ¡Mamá mía! Pero la vida, mamá mía. Esto está rique de riquísimo. ¡Ay, qué rico está este plátano! ¡Mani! Y la cajeta sabe muy bien. Mucho, mucho más tarde. Recientes cuarenta y seis minutos más tarde. ¡La dona inmóvil! ¡Cuál te va el vento! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Y bueno, amigas y amigos. Esa ha sido nuestra receta del día de hoy. Un postre sencillito, rápido, práctico, pero muy rico y delicioso. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! Eso ha quedado rique de riquísimo. Así que espero que les haya gustado, amigas y amigos. Utilizamos la cajeta. Se la saqué del refrigerador. Utilicé el plátano. Se los metí entre la cajeta. Y también un pan. Sencillito. Y bueno, eso ha sido todo, amigas y amigos. Recuerden que aquí, la familia Pocholini, siempre les vamos a dar buenos consejos de salud y nutrición. Y recetas riquísimas, deliciosas. Así que esto ha sido todo. Y amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Y nos veremos hasta nuestra próxima receta de cocina. ¡Hasta pronto, amigas y amigos! 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 Gracias por ver el video